S.M.A. Estudios Dígner Trasgadilla Joe Rayman Producciones Están presentando A la gran orquesta armonía es Marcos Desde Huatucó, Perú Con la agresión de Johnny Alexander Lanzero Domínguez Estoy llorando, enamorado Por ti Amada mía Así compadrito John Córdoba, canta Me siento solo, abandonado Sin ti Amada mía Quiero que vuelvas Ven a tus brazos Vuelve Quiero amarte Necesito Quiero sentirte Estás tan dentro de mí Acariciarte Acariciarte Viva de mi vida Amada mía Este corazón Este corazón se siente solo Triste y abandonado Porque tú no estás junto a mí Te pido Te pido Te pido Que vuelvas Corazón Te necesito Quiero abrazarte En las noches Acariciarte Y besarte Amada mía Ay, 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 ay Corazón Estoy llorando Estoy llorando Enamorado Por ti Amada mía Amada mía Hola a todos los chicos enamorados Así como yo Me siento solo Abandonado Sin ti Amada mía Quiero que vuelvas Tengas mis brazos Quiero amarte Quiero sentirte Acariciarte Amada mía Solo en mis sueños Solo en mis sueños Yo podré tenerte Solo en mis sueños Yo podré amarte Ser el consuelo De mi pobre vida Enamorado Triste y abandonado Múbete Múbete Solo en mis sueños Yo podré tenerte Solo en mis sueños Yo podré amarte Ser el consuelo De mi pobre vida Enamorado De mi triste Y abandonado Múbete 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 Seguimos adelante Conquistando más corazones Múbete 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 Múbete